Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy conoceremos la letra E. ¡Comenzamos! Recordemos cuáles son las vocales. A, E, I, O, U. Hoy veremos la letra E. Primero me gustaría que tracemos la letra E. Muy bien, comenzamos. ¡Excelente! Ahora veamos algunas imágenes las cuales empiezan con la letra E. ¿Cuáles pueden ser? Elefante, escalera, estrella, erizo. ¡Excelente chicos! ¿Cuál otra podemos encontrar? ¿Ya sabes cuáles? Espejo, escoba, esponja. ¡Muy bien! Ahora escuchemos la siguiente canción de la letra E. ¡Llegó la E! ¡E, E, E, E! ¡Hermosa E! ¡E, E, E! ¿Y sabes qué? ¡E, E, E! ¡Me cae bien! ¡E, E, E! Para reír, para bailar, ¡E, E, E! Al señalar, y preguntar, ¡E, E, E! Al chivo a tres, ¡E, E, E! Le digo que, ¡E, E, E, E! Yo ya me sé, ¡E, E, E! La letra E, 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 E! Vamos a bailar, ¡E, E! Con la letra E, E, E! Vamos a leer, E, E, E! Y a escribir la E, E, E! Como sé que tú, E, E! La vas a aprender, E, E! Abre tu boquita, E, E! Para decir la E, E! Excelente chicos, lo han hecho muy bien. Nos vemos en nuestro próximo video. Bye, bye.